¿Puedo ver la pantalla? ¿Permita? Permita un momento. ¿Puedo ver la pantalla? ¿Puedo ver la pantalla? Me dice, circula el tiempo que dura el embarazo en una mujer. ¿Cuántos meses dura el embarazo en una mujer? Nueve meses. Nueve meses. Y a la postre, esos nueve meses se transforman en lo que son 38 a 39 a 42 semanas. El embarazo es el periodo comprendido desde la fecundación hasta el nacimiento de un nuevo ser. En los seres humanos, este tarda de 38 a 42 semanas. El primer signo de un embarazo suele ser la ausencia de la menstruación. Por eso primero miramos qué significa el ciclo menstrual y de ahí lo que es la gestación y las etapas del embarazo. Cuando a veces a la mujer no le viene su periodo menstrual, se preocupan y dicen, uy, puede ser que esté embarazada. O de repente no está embarazada, sino que lo que tiene es un embocaje también, ¿verdad? O quistas en los ovales. Luego del vientre crece poco a poco, la panza le empieza a crecer y asimismo el cuerpo se adapta y se ajusta para albergar al bebé, ¿verdad? El aumento de la cantidad de hermanas sexuales puede provocar las náuseas, puede provocar el vómitos, mareos, así como acidez. Y también lo que son deseos. Por ejemplo, ¿viste? Un deseo de un pescado. Uy, cuando usted ya le lleva el pescado, solo con el olor se lleva y no se lo come. Y era un antojo que tenía. Pero si usted no le da el antojo, entonces la mujer asume que causa un trauma y puede ocasionar lo que es la pérdida del bebé. Bueno, copiamos esto. Gracias. 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 Que sssssssssssssssssss. ¿Usted sabe cuánto tarda el elefante en dar a luz? Creo que dos años. Dos años. Muy bien. El perro creo que es cada tres meses. O sea, ya sea mirada, igual que el gato se reproducen de una manera tan veloz y otros que se reproducen bastante rápido los conejos y los ratones. Por eso esos ratones se consideran una plaga porque cada rato, cada rato se reproducen. Creo que en un mes, dos meses, en un mes o 15 días se están pariendo. Por eso es que hay bastante animal roedor. Mientras que el animal, el elefante tarda dos años en andar al nuevo ser dentro del viento. Es bastante tiempo. Y nosotros son nueve meses. O sea, también casi un año. Por tres meses no nos anduvo un año nuestra mamá ni su viento. Gracias. 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 esto está siendo un tripolio o ya hizo un tripolio, mejor dicho Sí, ya lo hice Excelente, bueno, tenemos acá lo que ya son las etapas del embarazo Las etapas del embarazo Las etapas del embarazo van a llevarse a cabo de la siguiente manera La primera etapa es lo que nosotros llamamos el primer trimestre Es la que está baja Fíjese Es la que está baja, no es la que está hacia arriba No es la primera En esa etapa Es la etapa con más cambios Pero para la madre Son casi imperceptibles ¿Qué sucede en el primer trimestre? Pues en el primer mes Se empiezan a formar Los órganos internos Y las extremidades O sea, que el corazón empieza a palpitar De ahí tenemos lo que es el segundo mes Donde se desarrolla el cerebro La cara Y las extremidades Empieza a formarse en los músculos Y en el hueso En el tercer mes Es a partir de este momento Es a partir de este momento En el tercer El desarrollo Es llamado Feto Que sería en esta parte Aquí tenemos El proceso de fecundación Donde fue la unión del óvulo Y el espermatozoide Y dio origen Al nuevo ser Que pone el cigoto Y el embrión Y ahí se forma el feto Y ahí tenemos lo que es el segundo trimestre Que se distingue el sexo Se forman las articulaciones Madura el sistema nervioso Levanta el cien del pelo Y las ollas Y el feto El feto mueve las extremidades Y se succiona el dedo O sea, ya está en posición fetal Ya empieza a chuparse el dedito El feto dentro de la madre Ya tiene sus manos bien definidas O sea, sus extremidades superiores Sus extremidades inferiores Ya tiene cabello Y recordemos que él está cubierto Por una capa O una especie de tela Que se llama placenta Ese sería el segundo trimestre O sea, primer trimestre Son tres meses En el segundo trimestre Son otros tres meses O sea, que ahí ya lleva seis meses Y en el tercer trimestre El feto alcanza su desarrollo completo Y solo le falta nacer O sea, que aquí ya sería El noveno mes Este feto va a nacer Y ya va a dar origen A los tres nuevos cerdos Los niños Oiga bien Cuando nacen Nacen de cabeza No nacen de pies No nacen de cabeza Se han dado casos Que si nacen de pies Y ahí hay problema Porque la cabeza Queda dentro del Del vientre de la madre O sea, de la madre Y puede ocasionar Que se ahogo Y que Por el desintento Carlos sacando Le force a una Pueda extremidad Y le causa algún daño Eso es lo que puede suceder Muy bien Descopiamos esto Que está acá Por favor Gracias Gracias. 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 Bueno, entonces, ¿cómo continuamos explicando las tres etapas del embarazo? Decíamos que era el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre y aquí ya el feto o el nuevo ser ya está listo para el par. El embarazo tarda de 38 a 42 semanas, lo que se ve reflejado en lo que son nueve meses. Gracias. Aquí tenemos un par de procesos o de cuidados que se deben llevar a cabo cuando la mujer está en el proceso de embarazo. El embrión se va a desarrollar en la matriz o en el útero de la madre. Este va a estar protegido por una bolsa que se llama placenta. Durante el embarazo, la madre alimenta al nuevo ser mediante el cordón umbilical. Esa es la unión por donde se transporta el líquido de la madre. O sea, la madre se está alimentando, ella se está nutriendo con líquido, con hierro o con comidas nutritivas. Porque ya no es solo para ella ese tipo de alimento, sino que lo tiene que compartir con el nuevo ser que está en su viento. ¿Y por dónde va a obtener todo este nutriente del nuevo ser? Pues lo va a obtener por lo que llamamos cordón umbilical. ¿Qué se encarga de unir la placenta con el feto? Recuerden que la placenta era una especie de bolsa que recubre lo que es el feto. En esta etapa es importante que la madre consuma líquidos o lo que llaman ácidos grasos que contribuyen a la formación del sistema nervioso y al aumento metabólico del organismo. Los minerales como hierro, el magnesio y el calcio ayudan a la formación de músculos y los nutrientes del nuevo ser. Las vitaminas ayudan al trabajo celular y al crecimiento de los tejidos del nuevo ser. Recuerden que todos estos alimentos que están recibiendo, de esta forma en que se nutren, la madre no va a ser solo para el consumo propio, sino que también para el ser que ella tiene en su interior. Eso es lo que sucede. Por lo que la madre tiene que tener bastante cuidado con el tipo de alimento que ingiere. ¿Entendido? Bueno, ya dejando claro esto, pasamos a lo que llamamos embarazos múltiples, donde damos origen a lo que nosotros llamamos los gemelos. Los gemelos son cuando las personas son idénticas y se llaman mellizos o gemelos fraternos cuando nacieron al mismo tiempo o en el mismo parto, pero no se parecen. Bueno, ¿por qué sucede este tipo de situación? Los gemelos idénticos se originan si un cigoto se divide en dos. Quiere decir que este cigoto se divide en dos, el mismo cigoto. O sea, que se desarrollan dos embriones dentro de la misma bolsa amniótica. Mientras que los gemelos maternos se originan en dos sacos amnióticos separados. O sea, que los sacos son separados. Mientras que aquí el saquito es uno solo y ahí están los dos cigotos, o sea, los dos seres. Y en este caso son separados. Aquí si ustedes fijan hay una separación y hay dos cigotos. O sea, hay dos cigotos por separado. Este embrión se dividió en dos y aquí solo tenemos un embrión y aquí hay dos. Este embrión dio origen a dos nuevos seres. En este caso, el embrión se dividió en dos y, o sea, tengo dos embrión y ahí me da el nuevo origen del nuevo ser, pero se forman en bolsas diferentes. O sea, ¿qué pasó? Que son fertilizados por el termatozoito indiferente y por eso no le va a encontrar tanto parecido a la hora en los rasgos físicos cuando esta persona ya nazca. Ordena el proceso de formación del nuevo ser, para ello escriba los números del número 6 según corresponde. Vamos a ver. Se fecunda el óvulo, se desarrolla el peto, se forma el cigoto, se desarrolla el embrión, se desarrolla el proceso de parto y se desarrolla el embrión. ¿Cuál sería el inicio? Vamos a verlo. Vamos a hacer la consulta aquí y vamos a ver si nada. Primero, se fecunda el óvulo, proceso de fecundación. Número 2, se va a formar el cigoto. Número 3, se desarrolla el embrión. Número 4, se desarrolla el peto. Número 5, el bebé se está desarrollando dentro de la bolsa hormonática. O sea, en el vientre de la mamá y por último se da lo que es el proceso de parto. Así es esto. Y con esto hemos finalizado lo que es el espacio de ciencias naturales. El día de hoy, viernes 30 de abril. Ya vamos de compartir pantalla y con eso hemos finalizado lo que es el espacio de ciencias naturales. Nos vemos y tengamos un buen día. David Oed, pide su participación. Gracias. Gracias.